El mundo sigue en directo con gran ilusión la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. El arquero Antonio Rebollo dispara la flecha y enciende la llama olímpica. Bienvenido a Brom Mansion Games. Deberemos superar 10 pruebas. Si te quedas en primer lugar 4 puntos. Si te acabas en una posición 2 puntos. Y si quedas en último vas a tener un punto solo. Pero te preguntarás, ¿qué pasa con el perdedor? El perdedor recibirá dos huevazos con harina. La primera prueba será lanzamiento de oliva. Tendrá que lanzar la aceituna desde aquí. Y conseguir llegar lo más lejos posible. No hay que nadar. ¡Bien! ¡Hemos agotado ahí! ¡Hemos hecho record, señores! Record de lo que has visto ¡Un metro y medio! Es que sé que vas a llegar hasta aquí ¡Vamos aquí, chaval! La segunda prueba es el salto de pentalonjitud ¡Estás pisando ahí! Se ha apoyado con las manos Se ha apoyado con las manos ¡Nulo! ¡Nulo! Hombre, en teoría es nulo ¡Tú has regalado! ¡No! ¡No! Igual, igual Bueno, te diría que un feliz mano En tren Igual, un próximo Desempate Ya, fui ahí ¡Niex, man! ¡Joder! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, ya, pues! ¡No! ¡Dios! 3 3 4 7 segundos Juan Carlos Tobáez está preparado Ya 2 2 2 2 2 No se van a dos segundos Eso es el chasis que lleva de cumbia Yo volaba bro, me sentia que volaba en la tabla 5.42 Espérate que lleva el chasis como era Chaval ¿Ahora duele esta prueba o no? Si Vamos 3, 2, 1 A por ello Pia, a por ello Tío, no he hecho la técnica bien No he hecho la técnica bien Me arrepentí, dejaba de arrepentir Siguen los amigos sumando, siguen los amigos 16 segundos Lo mejor es como se para a la mitad Como se para a la mitad y dice Mierda, que no empiezo a hacer el cajo Cuarta prueba y en la que soy campeón regional Salto a altura Sin esfuerzo, ¿sabes? Venga, echa Iba sobrado, tío ¿Cómo ando caro? Don't you know I'm nothing without you Oh, you know I can't survive Oh, you're showing me an adventure Wow, ya ves Vamos más para arriba Vamos para arriba Con el cuello, con el cuello, te has tocado Con el cuello, la virgen Venga, bro, demuéstrame que has saltado a altura, de verdad Quinta prueba y en la que soy subcampeón de nada, escalera de cojín ¿Tú te tienes que buscar las artilugias? Sí, pero... Ja, ja, ja No lo has visto, está grabado Está grabado Ahí, 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 ahí La sexta prueba es la búsqueda Para que nos tapan los ojitos Y a buscar, a buscar, a buscar Madre mía, esto está increíble Dios, qué labrón Cómo me la pongo esto La pierna, la pierna, pásala Cuidado, cuidado El c***o, este está bien Vale, voy a hacer donde llega el paso Sarandonga, lo vamos a comer Sarandonga, una no coma calabo No, 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 cuidado, la tele no está La tele no está, no la toques que ahí no está No, 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 no Es que ahí no está Que lo tienes, que lo tienes Como la yo cambié de sitio No, 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 no Venga, ahí va, venga, sí Venga, le pega una pata al frigo Que esto lo está viendo el casero Venga Bueno, cuidado, cuidado por sus papas Las verdes que compró a la semana Y todavía Sí Tío, te juro que es mi total sitio C***o Bien pensado Tío, es mi p***o Vale, vale, vale Me parece un elefante en una chatarrera C***o Me parece un elefante en una chatarrera Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tiene la ventana 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 Ten cuidado, ten cuidado Ooooooooh Qué fea, qué fea Yo tengo 26 Estaba cerca Estaba cerca Estaba aquí al principio Ya, todavía sé dónde está Dame el punto de mí mismo, abuelo Caliente Tee Settima prueba Guppo O elato Tee Teto ¿Eh? ¿E". Ik Barbara Vale, vale, vale. ¿Lo podrías encontrar en tu estuche? Correcto, mi estuche yo no llevo esto al colegio. Es que yo estoy tan de hecho polvo que soy capaz de llevarlo. Pero es un olor que reconozco. ¿Es algún tipo de pegamento? No. Es un subrayador. ¿Dile FGA? No. Negativo. ¿Cómo es un subrayador? ¿Es un subrayador fuera así? ¿Quita el mante o pita uña? Antiberrúa. Joder. ¿Pero el antiberrugas? Tienes tres intentos. Que te lo has tirado todo, Ciduelo. Ah, pues está bien, que no prueben nada. Yo creo que yo no la decidiría. No, necesito más, bro. ¿Ajo? No. No. Vale, ya está. Me rindo. Vale. Ahí lo tienes delante, lo ves. Digo yo, va a decir, pude. Digo, va a decir, pude, va a decir... Huele. Te juro que eso lo como yo mucho. ¿Juan Carlos lo ha comido más de diez veces este buzo aquí? Aquí. No. No, no, no. Ya, ya sé que ahora. Lechuga. Con la octava prueba vamos a ver quién es el graciosito del grupo. El cobrador del frac. Si te ríes, van más puntos. Te ríes, mi zede, mi zede, mi zede, mi zede. Talimi banana... Uy, uy, oh, chagrítiú, puladratín. Te ríes, no te ríes, no te ríes. bien m así j god La prueba número 9 Con una cucharita El huevito El juego consiste En llevar el huevo con la cucharita Es que tendrá que ir Desde esta marca Hasta el final En tiempo récord 3,20 Espera, espera a ver que calcule 3,2,1 5,3,2,1 5,3,2,1 5,3,2,1 5,3,2,1 5,3,2,1 5,4,3,2,1 6,4,3,2,1 6,4,3,1 7,4,1 7,4,1 8,4,1 7,4,1 8,5 8,4,1 No lo sabes, no lo sabes. Y la última prueba de todas, atrapa la botella. Y la aspiradora era de color rojo, gris y rojo. ¡Vamos! . . Alberto, tío. Vale, saborealo. . No, no lo sé Si es posible, en tiempo físico, si te he dicho Me, me... Tenía en su móvil una queratina Que era de color negro Y rojo Mi la he visto Mi la he visto ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Go, 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 Johnny, go Go Johnny, go Juan Carlos, por favor Ah, el cálculo No, si está perdido Dejea 20 Alberto 23 Y yo 19 Es todo tuyo Vamos para eso Espera, espera ¿Está superado? No ¿Está superado? ¿Está superado? Tres Dos Tenemos Ya anda malo Quitámalo Ya Ya Esa ha dolido 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 ¡Para el pie! ¡Para el pie! ¡Para el pie! ¡Ate! ¡Fuego me ha dolido que flipas! ¡Que le de la cabeza me ha dolido que flipas! ¡Fuego me ha dolido que flipas!